¿Estás listo? Pues emocionante O que haya tenido pues cierto Cierto glamour Por así decirlo, ¿no? En el anterior, por ejemplo Puse un empate a cuatro Con cuatro goles de cabeza y demás En otras ocasiones pongo pues Algún partido que pierdo En otras pues alguno que gano y demás Bueno, yo creo que Qué mejor partido que este Que será el último Que juegue con el FC Barcelona, ¿no? Vamos a ver si conseguimos pasar Os recuerdo que necesitamos ganar Sí o sí No nos vale el empate Por supuesto, mucho menos la derrota Y bueno, pues como Como yo he dicho muchísimas veces Lo que suelo hacer en este tipo de partidos Es hablar sobre otros temas y demás No me gusta, no me gusta No me apetece comentar los partidos Y lo que había pensado era Bueno, pues compartir un poquito Con todos vosotros Con los suscriptores que veis y demás Puse una... Bueno, lo anuncié por Twitter, ¿no? Que quien quisiera participar Pues que... Que me... Pues que me lo dijera Por Skype y demás Y bueno, pues ahí... Aquí estamos, ¿vale? Con... Bueno, pues con unos cuantas... Unas cuantas personas que se han ofrecido Muchísimas gracias A todos ellos En la parte inferior derecha Tendréis su Twitter Y... Vamos a ver qué tal se nos da Ya digo Último partido Ganar o ganar Si no se acabará la serie Y bueno, si os parece Empezamos Pues buenas tardes a todos Aquí estamos en el Camp Nou Inicia el partido Real Madrid-Barcelona A Rem no le vale el empate Solo le vale la victoria Balón que se pierde por línea de banda Vamos a ver Que va a sacar Jordi Alba Jordi Alba jugando atrás Para Piqué Y que con Jordi Alba de nuevo Iniesta para Jordi Alba Ahí está Neymar Ojo a Neymar que la puede liar Ojo a Neymar que busca a Jordi Alba En la incorporación Pero la saca Y balón para Rem Vamos a ver Primeros tres minutos del partido La cosa Con mucho respeto los dos equipos Pero atacando más el Barcelona Ahí va Jordi Alba Jordi Alba la puede poner Ojo a Jordi Alba que entra en la área Ojo a la bolilla Es la ruleta Ojo Casillas La primera oportunidad para el Barcelona Salvada Y ojo a la contra de Madrid Que todo el mundo sabe que es muy poderosa Pero la cortan Ahí va Xavi Xavi con Messi Ojo a Messi Ahí va Xavi Alonso Ojo a Xavi Alonso Que la puede liar Ahí va Cristiano Ronaldo Ahí va el bicho El bicho Ojo Ojo Pero Piqué aparece Para sacar la bola Y salvar Al Barcelona Ahí va Messi La contra puede ser ahora para el Barcelona Alexis Sánchez El chileno Ojo Ojo para Xavi Xavi puede iniciar la jugada Ojo la deja pasar Ahí va Neymar Aparece Neymar Se para Hace la filigrana Puede chutar Chuta Y se va por el poste Alto Travesaño Y va a sacar de puerta a Casillas Casillas ahí jugándola para Bale Busquets Pero recupera al Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo para el Karim Benzema Benzema la corta Piqué de nuevo Se la quita Piqué Piqué para Xavi Xavi con el balón Que es una pena Que ya no lo veremos en el siguiente mundial O algunos partidos con la selección española Ya no podemos disfrutar de sus pases De sus goles Bueno balón para Xavi Sigue Xavi Ruleta de Xavi Se la quita Varane Varane un gran central del Real Madrid La coge Neymar Un mal control para Xavi Fuera de juego Fuera de juego del FC Barcelona La saca Ramos La coge Busquets Busquets para Messi Messi sigue Cache Cache una temporada un poco pésima Porque Ha estado lesionado unos cuantos Unos cuantos meses Bueno balón fuera Fuera Saque de banda para el FC Barcelona La saca Dani Alves Dani Alves Dani Alves para Xavi Para Xavi Xavi sigue Sigue Xavi Xavi para Busquets Busquets para Messi Messi la coge Verbatofe spin de Messi Sigue Messi Va a tirar No Pase para Iniesta Y gol Gol de Iniesta señores Gol, 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 gol Marca Iniesta 1-0 para FC Barcelona Este partido Igual se lo lleva el Barcelona Gol de Barcelona Minuto de 17 Va a ir Bonita regate de Messi Pero la amaga el portero Y pase para Iniesta Se la come Casillas Esta temporada Atención Saca de centro Benzema Illa Bale Vamos el Madrid Está atacando el Madrid Intenta remontar el partido Illa Marcelo Se la devuelve Illa Illa sigue por la banda Cuidado Cuidado que se va Corta Dani Alves Vamos Si va a sacar el Madrid Illa Ojo Ojo a Marcelo Que intenta No Va Xavi Alonso Se la vuelve a quitar Va Xavi Xavi tranquilidad Tranquilidad hacia Messi Messi que la ve Messi que ve a Neymar Cuidado con Neymar Cuidado con Neymar Que va Neymar Uy Intenta una verbata de fin Corto Varane Ojo que la devuelve Corta Messi Messi Pues se la vuelven a quitar Illa revuelve otra vez El Barça Que está intentando atacar Intenta segundo Ojo 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 al Barça Cuidado el Madrid Que vuelve Vuelve al contraataque El Madrid poderoso No Corta a través Xergi Busquets Messi Messi Neymar Cuidado con Neymar Que la puede liar La puede liar Neymar Le pega Largo Se le fue alto Neymar Lástima de la segunda ocasión Del Barça Saca al portero del Real Madrid Atención Cristian Intenta bajar la nada No puede Corta el Barcelona Messi Alexis Sánchez Cuidado con Alexis Sánchez Se va de Barcelona Corto Pepe Sergio Cuidado Nada, nada, nada Sergio Busquets la recupera Vamos con Neymar 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 Hacia Messi 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 Se va Neymar Se va Neymar Por arriba Se la puede dar No Le cortaron Rebote para Neymar Fuera del juego Estaba en fuera del juego Va a sacar Casillas En fuera del juego Casillas Cuidado en largo En largo para Benzema Benzema Sale al corte Víctor Valdés Víctor Valdés Víctor Valdés Para Iniesta Iniesta para Messi Messi para Neymar Neymar La devuelve a Messi Messi En banda para Iniesta Iniesta La corta muy bien Pepe Pero la recibe De nuevo Iniesta Iniesta para Sergio Busquets Busquets para Xavi Xavi se Se frena Xavi para Neymar Neymar para Xavi De nuevo Hace una ruleta Xavi Xavi le pega Parada De Iker Casillas Va a hacer Corner Xavi Va a sacar el corner La juega Al borde del área Le cae El balón A Dani Alves La controla mal Pero la coge Pepe La coge de nuevo Dani Alves Balón para Issa Isco Isco para Cristiano Ronaldo Le cae Rechaza Cristiano Ronaldo De nuevo Bale 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 se frena Para Para Cristiano Cristiano La defensa La saca Para Dani Alves Dani Alves para Messi Messi lo pone largo Para Neymar Neymar por banda Neymar Se frena Se va al borde del área Se va al borde del área Hace un regate Parece que es penalti Pero no El árbitro no pita penalti Va a salir La salva Messi Messi atrás para Jordi Alba Jordi Alba en cara Pepe una presión fantástica Arriba Arriba para Cristiano Cristiano ve a Bale Sigue Bale Bale a pie Revolución para Alves Alves busca Iniesta Este es Sánchez Sánchez para Busquets Busquets a Iniesta Iniesta Jordi Alba Messi Este jugador es fantástico Y ahora Neymar Neymar La recupera Uh Algo pasó ahí Falta en ataque O córner Perdón Xavi busca el centro Cerrado Nadie remata Balón para Iker Iker busca el balón arriba El balón cortado Por Busquets Busquets Para Messi Messi Espectacular Al palo Ahora es Marcelo Que se lleva el balón en defensa Marcelo arriba Para Cristiano Pero la corta Jordi Alba Jordi habla Neymar Neymar para Xavi Xavi este jugador Un gran jugador Bale ahora el Bale con el balón Es velocísimo Es un velociraptor Ahora el balón para Iniesta Iniesta es la corta Marcelo Sigue Marcelo Marcelo busca el paso para Benzema Lo cortan Sánchez Empezará el balón para Alexis Alexis para Messi Sigue Messi Para Alexis Intenta aclarar un recate fantástico A Alexis Para Messi otra vez Messi Para Alexis Puede ser gol Puede ser gol Una jugada fantástica Va a chutar Alexis Ante Iker Casillas El balón a corner Tres minutos de time extra Para esta primera parte Que está siendo espectacular El balón lo va a poner de nuevo Xavi Va a buscar ahí Va a buscar ahí afuera de la área Para Iniesta La coge Iniesta La corta Pepe arriba El balón para Bale Yorri Alba Bale Los dos son unos auténticos Velociraptos La corta Bale Error de Valdez Y gol de Bale Tras un error del portero Empato al partido Bale 1-1 Y así acaba la primera parte Ahora vamos a proceder el saco de centro para el Barça Y a ver si podemos Acabar la primera parte De una manera diferente Ahí vemos la repetición De un fallo de Ike De Valdez Perdón Y el gol de Bale Que bueno No podemos decir que sea espectacular Pero al menos ha entrado Bueno y ya el amigo le da el pause Creo que podía haber esperado A que el árbitro pita el intermedio Pero bueno igualmente Así mira mejor Me da tiempo de intervenir Agradecer a la gente Que está bueno pues Contándonos el partido Comentándonos el partido Que es difícil Es difícil Vale Es difícil hacer lo que ellos hacen Y más aún cuando Bueno pues a través de Skype Ponen el vídeo Y cuentan el partido Según lo que están viendo ¿No? O sea según Según están viendo No saben Si va a ser gol Si no va a ser gol Bueno en fin Que creo que lo están haciendo bastante bien Así es que Mira pues Yo desde aquí les doy las gracias a todos Creo que el partido En esta primera parte Está siendo Mira aunque Aunque suene un poquillo así Está siendo mío ¿Vale? Mi partido No está haciendo No está haciendo nada Suele ser la Como norma habitual Suele ser esto mismo Con la diferencia Que me suelen coger A la contra Y me suelen Y suelen crearme Sin ógoles Por lo menos Mucho peligro Bueno ahora sí Descanso Nos vamos al descanso Ya veis la posesión 61% Para mí Tiros a puerta Creo que eran Siete Tiros Cuatro Cuatro de ellos A puerta Bueno el gol Que marcó con Iniesta ¿No? Cuando igual todo el mundo Piensa que voy a tirar Bueno pues Con Messi Pues ese pasecito A Iniesta Que lo dejó loco Bueno 62% ¿Vale? De posesión Por este último cachito En el que En el que la he mantenido yo Lo mismo ¿No? Siete tiros Cuatro a puerta Él ni siquiera Le ha hecho falta Tirar a portería ¿No? Con un 38% De posesión También la precisión En los pases La precisión En los tiros Y demás Bueno A él no le ha hecho falta Tirar Ya digo Es un robo A Víctor Valdés Que francamente Creo que culpa No tengo ninguna Algún penalti Que podía haber pitado También Y no pitó Y en fin Esto es FIFA Yo creo que está Que el resultado Es bastante injusto Hasta el momento Vamos a ver Que pasa En la segunda parte Vamos a ver Va a comenzar La segunda parte Ahí vemos a Luka Modric Jugador croata Centrocampista Que sale por Sebelonso Arranca la segunda parte Balón para El conjunto catalán Balón para Neymar Juega con el mejor Jugador del mundo Leo Messi Nueva pared La busca el fútbol Club Barcelona Iniesta Que la pierde Recupera El Real Madrid Aunque Sin éxito La va a mandar Por línea de fondo Saque de puerta A favor Del fútbol Club Barcelona Ahí vamos a Gareth Bale Ahí vemos El anterior Gol del Real Madrid Y va a sacar De puerta Valdés Ahí lo vemos Colgando el balón Vamos a ver Empate 1 En el marcador Seguimos Y ahí vemos Saca en corto Para Piqué Este es Sergio Busquets Que se desenvuelve Por el centro Del campo Ahí lo vemos Juega con Leo Messi Que intenta hacer Una filigrena Sin éxito Balón para El conjunto Merengue Ahí lo vemos Recupera muy bien La defensa Del Barça Aunque ahora Recupera Bale Sin éxito Balón para Xavi Xavi Fernández para Iniesta Juega la magia Del Barça Ahí lo vemos Para Xavi De nuevo Vamos a ver Xavi Crea peligro El Barça Recupera Pepe La manda arriba Para El príncipe de Gales Vamos a verlo Vamos a verle Cae el balón Al francés Benzema Aunque recuperó De nuevo El fútbol Club Barcelona Messi Juega Rafael Varane Para Iker Casillas La manda arriba Arriba ahí Para Benzema Un partido Bastante igualado Lo estamos viendo 1-1 Bueno para Cristiano La va a colgar La va a colgar Y saque de puerta Para el fútbol Pero le rebota Benzema Y el saque de puerta En este momento Aprovechamos Y decimos Que el Barcelona Está obligado a ganar Si quiere mantenerse Viene La tiene Dani Alves La pierde ahí No sé qué está haciendo Viene Meten el centro Y la defensa La cabecera para atrás Y la tiene Valdés Valdés la saca Con Jordi Alba Jordi Alba Se la toca Iniesta Iniesta Neymar Hace ahí Se mueve Para que le den la pared Viene Qué bonito Triangula Qué bonito Pasa el Barcelona Viene La tiene Messi Y se la roban No pero le cometen falta Antes Que marca el árbitro Bueno La tiene Jordi Alba Jordi Alba La toca con Sergio Busquets Viene por la banda Mete un recorte ahí Se va de uno Se va de dos Y se la termina robando Viene La tiene La tiene Modric Y se la roban Alex Sánchez Está frente a la portería Mete un pase ahí Y la gana el portero Que se la estaba escapando Ahí al portero Viene Revienta Y la gana otra vez El Barcelona Barcelona la pierde Con Isco La tiene Isco se la pasa Modric Modric A Benzema Se le mete un balón filtrado A Cristiano Cristiano Viene 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 Y se la roban Qué bonito Está jugando Los dos equipos Iniesta Iniesta Sale con el balón Jugado para Neymar Neymar juega con Messi Messi que avanza Para Sánchez Alexi Sánchez Juega para Neymar Neymar Libre para la izquierda Messi Messi para Neymar Otra vez Neymar avanza Neymar recorta Neymar para Xavi Pero falla Vuelve a caer Xavi Iniesta Iniesta Para Sánchez Fuera de juego Fuera de juego Minuto 67 Sánchez Sánchez caen fuera de juego Saca Casillas Casillas golpea arriba Y tiempo Vamos a hacer un cambio Sí Voy a hacer un cambio Primeramente voy a cambiar Las eliminaciones a 4-3-3 Que si estáis viendo Que bueno Suelo jugar por defecto Siempre Pero en casos extremos Que necesito ganar Sí o sí De una manera Bueno Como es este caso ¿No? Cambio Y ya me habéis visto En otras ocasiones Utilizar esta formación Una 4-2-4 Renuncio un poquito Al centro del campo Y me voy Pues Al ataque ¿No? Descaradamente Voy a hacer un cambio Iniesta por Fábregas Y seguimos con un partido Que domino Pero no acabo Encontrando Bueno Pues Esa tranquilidad ¿No? Esa tranquilidad Van arriba Pique Despeja Le cae a Jordi Alba Jordi Alba Juega Para Neymar Neymar Tranquilita Con Iniesta Iniesta Con Messi Messi para Neymar Para Neymar Para Messi Y falla Balón saca Para Isco Isco juega con Benzema Que juega con Ronaldo Ronaldo avanza Más que nada Ronaldo no puede Pique Pique corta Y sí Corta para Valdés Valdés arriba Pelotazo para Messi Messi cabecea Y el balón le cae a Isco Isco arriba Pero golpea en un defensor Y le cae Jordi Alba Balón para Barcelona Pique para Xavi Xavi para Messi Messi para Neymar Neymar Oh Qué bonito Qué bonito Neymar Neymar corre Recorta Neymar Oh Madre mía Neymar Madre mía Neymar Neymar avanza Neymar 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 recorta otra vez Y se la quitan Pero bueno le cae Xavi Xavi para Daniel Alba De la banda derecha Alba para Sánchez Sánchez Uy Penalti Penalti Pita penalti Colegiado Atención Porque veremos Si le sale el partido A Sergio Ramos Ramos Comete la falta Dentro de Lara Clarísimamente Penalti 74 Necesario Para que gane El FC Barcelona Y le va a lanzar Messi Ahí va Messi Se le pone a lanzar Gol 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 de Leo Mete el segundo Leo Vaya partido Vaya partido Se lo merecía ya el Barça 62% de posesión Dominando Ya era hora Y bueno Arranca el Madrid El balón es para Isco Isco juega con Pepe Pepe para Bale Bale se va bien de Busquets Sigue Bale Lo frena Alba La roba Jordi Balón para Busquets Busquets para Messi Se va Messi La pone largo para Fábrega Bien Ramos Ramos la toca para Ike Ike buscando a Bale Falta Balón para Jordi Jordi para Piqué Piqué para Xavi Xavi juega con Neymar Neymar de primeras con Fábrega Fábrega intenta la pared Pero no No consigue salir El balón para Neymar Neymar te ataca la ruleta No le sale Baran corta Balón para Isco Isco largo buscando a Cristiano Cristiano Sigue Cristiano Que buena bala He visto Valdez ahí Que la manda a Cornell La va a colgar Que dirá Que dirá la cuelga Gol 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 Vaya golazo de Baran Y gol El portero Ni la huelga Pero bueno Así es el juego Y así tendremos que Que verlo A ver si FIFA 15 mejora Porque si no vamos mal Bueno Como vemos Es el centro típico No tiene más Saca de centro El FC Barcelona Para Busquets 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 Intenta hacer un KSI Que se le llama Para Messi Pero bueno Messi ya sabemos Que no me da el punto No suele ponerlas ¿Vale? Messi intenta hacer la pared Para Messi Pero uy Llega ahí Que delante Bueno ya sabemos Que si Si no Si no Si el FC Barcelona No consigue ganar hoy Esto Esta serie se habrá acabado Esperemos que no sea así Pero bueno Veremos lo que Lo que pasa más adelante Quedan 5 minutos de partido Más el extra time A ver lo que pasa Vale Piqué Piqué para Messi Messi para Fabregas 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 Para Neymar Neymar por la banda Vamos Fabregas A ver lo que se inventa Fabregas aquí A ver lo que se inventa Y uy Y la despeja La despeja Real Madrid Real Madrid para Di María Isco 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 Fuera de juego Fuera de juego Del Real Madrid Vale Bueno yo creo que el partido En este momento Vale Está un poquillo Más igualado Aunque la fuerza Bueno siempre Ha llevado en todo el partido La iniciativa El FC Barcelona Pero bueno Nunca se sabe Lo que puede pasar En este juego Ya sabemos que Puedes chutar 20 veces Y te van a acabar ganando 1-0 Y nunca se sabe En este juego Y más si juegas a centros Como en este caso Así que bueno Veremos lo que pasa Messi para Fabregas Fabregas para Messi Messi para Neymar 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 Ha salido la tontería Esa porque Bueno Yo creo que sería más efectivo Hacer otra cosa Chuta Y golazo de Neymar Que golazo de Neymar Gol, 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 gol de Neymar Gol de Neymar Y bueno, señores y señores, minuto 90, golazo de Neymar por la escuadra Y con esto, la serie seguiría activa Bueno, falta nada más el tiempo extra Y que el FC Barcelona y Remember 1977 Sea capaz de aguantar este resultado ¿Lo conseguirá? Lo veremos en pocos minutos Así que, vamos allá Bueno, pues ya del resto, lo narraré yo Ya el partido está acabado Minuto 92 es cuando marca Neymar ese gol desde fuera del área Bueno, intenta, intenta, bueno, apresuradamente, ¿no? Ya intenta correr y bueno, ya se acaba el partido aquí No hay tiempo para más Lo hemos conseguido, hemos sufrido un poquito Incluso, bueno, esa tentación, ¿no? Ese KSI que decía Schofield Del que, bueno, no me siento en orgullo Lo que pasa es que es eso, ¿no? Muchos me habéis dicho que centre, que haga lo que tenga que hacer Con tal de ganar, ¿no? Que no está mal, ¿no? Porque que todo el mundo lo hace Bueno, yo sigo pensando que sí está mal Y me arrepiento de haber tomado esa decisión de... Pero es que daba mucha rabia Daba mucha rabia, ¿no? Tener un partido, digamos, bueno, pues tan controlado con la posesión y demás Con el tema de los tiros y todo eso Bueno, y tener la... Bueno, pues la mala fortuna de que me metiera ese primer gol en la primera parte Y luego el posterior de córner, ¿no? Y yo, pues, no poder hacer nada más Ya veis, nos clasificamos por lo menos para la siguiente fase Aunque no hayamos ganado el título Hasta ahora los habíamos ganado Pero la historia no era esa La historia era ascender, sin más, ¿vale? Estamos en tercera división Me quito un peso bastante grande encima Porque no me hubiera gustado terminar en cuarta Espero que os haya gustado, chavales Like favoritos Gracias a todos los que habéis participado Y nos vemos en el siguiente vídeo Me merezco jugar con Brasil, ¿no? Un saludito y adiós, adiós